La delegada o coordinadora del Frente Amplio por México, integrado por los partidos PAMPRI y PRD, presentó a los integrantes del comité de este frente en el estado de San Luis Potosí, indicó que en su estructura nacional estos comités estarán instalados en los 32 estados de la República para el proceso de selección de quien encabeza la candidatura presidencial de la coalición Va por México. La conformación de este frente abre cauces para la más amplia participación de la ciudadanía que ha decidido aliarse con los partidos a fin de abordar conjuntamente la problemática que aqueja a nuestro país e integrar propuestas de soluciones que sabemos que los partidos son entidades de interés público. Este comité lo integran Alberto Narváez Arochi, Alejandro Lafuente Torres, Juensanta Medina Martínez y José Manuel Aranda Martínez como representantes no partidistas. Como representantes de partido por el PAN serán su secretaria general adjunta Lidia Arguella Costa y Eduardo Navadías, del PRI, su dirigente estatal Sara Rocha Medina y el exalcalde capitalino Mario García Valdés, quien no estuvo presente por el PRD, su coordinador estatal Jorge Zavala López y José de Jesús Becerra. Hemos desplegado módulos que ya están recabando registros en los siete distritos federales del Estado y de mismo modo tenemos activos módulos móviles para que la ciudadanía en las cuatro regiones tenga oportunidad de participar. A nivel nacional son muchos los esfuerzos que se están haciendo de diálogo, de buscar consensos y de lograr sumar voluntades. La dirigente panista afirmó que trabajarán de manera coordinada con el Comité Nacional para que en la construcción de este frente haya piso parejo y que se escuche la voz de los ciudadanos. Por su parte, la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, afirmó que el objetivo inmediato es lograr que la ciudadanía se registre en la plataforma y participe en el proceso de selección del candidato presidencial de la coalición Vapor México. Tenemos que salir a poder registrarnos en esta gama de firmas que traemos listas para que ustedes decidan el 3 de septiembre quién nos va a representar en este frente, quién va a ser nuestro representante del frente para seguir construyendo juntos. Por su parte, el coordinador estatal del PRD, Jorge Zavala López, señaló que los partidos integrados en este Frente Amplio por México darán voz a la ciudadanía y escucharán sus propuestas para culminar este proceso en la selección del candidato presidencial de la coalición Vapor México. Esta alianza es muestra del compromiso que tenemos con la ciudadanía por encima de colores partidistas o de ideologías políticas. Es la demostración de que estamos listos y listas para asumir con responsabilidad los grandes retos que estamos enfrentando en nuestros tiempos. El Frente es amplio porque privilegia el acuerdo y el progreso. Esta es una alianza que marca el inicio de una nueva forma de hacer política en nuestro Estado. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.